tenemos que tener mucho cuidado al darle el botoncito rojo del mando y poner la televisión cada día es más difícil ver algo literalmente te digo que en casa hemos estado 30 40 minutos pasando para elegir una película hasta el final ha dicho amor ya está tarde vámonos a la cama porque era como no puedo esta no esta no esta tiene esto esta tiene esto y tú dirás religiosidad no prudencia todo eso va a alimentar mi corazón todo eso va a alimentar mi alma lo que entra por los oídos llega al corazón lo que entra por los ojos llega al corazón yo no te estoy diciendo que no tienes que ver una cosa o la otra te estoy diciendo que este mundo tiene una voz y esa voz la lanzan en la radio la lanzan en la música la lanzan en la televisión pero tú has visto los números uno en cantantes hoy en día tú de verdad te crees que hace 100 años entre la mejor cantante del mundo andaría rosalía tú crees que hace 50 años rosalía destacaría musicalmente tú crees que hace 50 años bad bunny llegaría al número uno de algo pero es la voz de este tiempo rosalía es sensual mira todas las niñas que aparecían en disney y luego parecen prostitutas yo recuerdo cuando era más pequeño y veía a miley cyrus en hannah montana la veías en los dibujos de una niña inocente haciendo su su serie de niños y luego esa mujer se volvió completamente loca mira cómo empezó britney spears en sus principios mira cómo se le fue la cabeza después mira cómo empezó rihanna en sus primeras canciones mira cómo acabó después mira cómo tomaron a selena gómez y esas niñas de disney y mira cómo las prostituyen hoy que no hay apenas ropa sobre sus cuerpos que todas las canciones tienen que ser sensuales mira todas las mujeres el feminismo has visto cómo son voces el feminismo viene a decir que las mujeres no son un producto pero las cantantes femeninas más destacadas son las que más exhiben su cuerpo es algo contradictorio nos queréis decir una cosa pero las esclavizáis ahí porque para ganar dinero only fans para triunfar en la música salen en ropa interior contoneate y o sea venís a hacerlas libres pero las que siguen multimillonarias son las que seguís promoviendo su sexualidad esas son las voces de este mundo le dicen a tu hija tienes que ser así tienes que vestirte así esa es la música y tienes que escuchar es la música del momento son voces que vienen a hacernos cautivos